Remolacha, brócoli, acelga, rábano y remolacha con el único fin de contribuir a la disminución de altos índices de desnutrición. De tal manera nuestro proyecto cuenta con tres componentes, las cuales son, número uno, innovadora, ya que en nuestro establecimiento no se había hecho ni un cultivo ni de esta índole ni de esta magnitud. Como ustedes se pueden dar cuenta en la imagen, tenemos terreno, pero no hemos sembrado nada. Número dos, efectiva, ha mostrado un impacto positivo con los miembros de la comunidad. Como ustedes se pueden dar cuenta en la imagen, aparecen los maestros, ya hemos sembrado, ya nos están ayudando. Número tres, participativa, en la realización de dicho proyecto, participaron alumnos, maestros, autoridades y padres de familia. Como ustedes se pueden dar cuenta en la imagen, aparecen nuestras madres. Incluso hay una madre con su hijo, viene con su hijo con tal de ayudar con nuestro proyecto para que todo salga bien. Gracias por darme su atención, les dejaré tiempo a otras de mis compañeras. Como ustedes bien pudieron escuchar, mi compañero ha explicado todo lo que se ha hecho durante nuestro proyecto. Yo les vengo a hablar sobre un tema muy importante, la duración de la experiencia. Nuestro proyecto consiste en tres etapas, inicio, progreso y finalización. Inicio en mayo del dos mil dieciséis. El proyecto inició en el dos mil dieciséis, con la siembra de rábanos, un tablón por sección. Progreso. Como ustedes pueden observar, la lechuga en tres meses, el rábano en un mes, la remolacha en tres meses, el brócoli en tres meses y el repollo en cinco meses. Finaliza en agosto del dos mil diecisiete. En el dos mil diecisiete, se amplió el proyecto, sembrando cuarenta por cuarenta metros cuadrados, con todos los alumnos. Finalizando nuestro proyecto en el mes de agosto del dos mil diecisiete. Justificación de la experiencia. Guatemala no cuenta con un presupuesto exclusivo para combatir la desnutrición. Es por eso que se incentiva a los alumnos a realizar proyectos de siembra y cosecha. Guatemala posee altos índices de desnutrición. El gobierno no se da abasto para solucionar este problema social. Con esta iniciativa de sembrar y cosechar, se orienta y capacita a los alumnos, incluyendo a los que integran la comunidad educativa, para aprender de cómo se puede sembrar y cosechar para el consumo. Y de esa forma se pueda contribuir a la disminución de las altas tasas de desnutrición. Como podemos ver en esta imagen, tenemos un ejemplo de la desnutrición, pero no solo estamos hablando de nuestra aldea, municipio y departamento, sino que estamos hablando a nivel nacional. ¿Quiénes promovieron su inicio? Para la realización de dicho proyecto, ha sido promovido por CONAES, Comisión Nacional de Escuelas Saludables, y en las distintas escuelas públicas del país. Ellos fueron los que lo promovieron, actores relevantes, actores relevantes de la implementación. Para la implementación de este proyecto, han influido varios actores, supervisión, dirección, pero el principal promotor en la escuela ha sido la Comisión de Escuelas Saludables, ya que con el apoyo de la dirección, se ha encargado de planificar y armar la logística, para echar a andar nuestro proyecto, con el apoyo de maestros, padres de familia, autoridades de la comunidad y alumnos. Todos estos actores, han aportado un granito de arena, para que el proyecto sea una realidad. Descripción de la experiencia. Número uno, aspecto más significativo, trabajo en equipo. El aspecto más significativo, es el trabajo en equipo, ya que no se contaba con terreno preparado, pero los padres de familia, prepararon la tierra, los alumnos hicieron tablones y sembraron. Los maestros se han encargado, de limpiar el terreno, para quitar la maleza. Y con el apoyo de todo el alumnado, se ha buscado la manera, de cómo conseguir los recursos, para el cuidado y mantenimiento. Como podemos ver en estas tres imágenes, los maestros han ayudado a los alumnos, para tener buenas cosechas, para poder limpiar el terreno. Número dos, obstáculos en el desarrollo, factor económico. El obstáculo encontrado en el desarrollo, ha sido el factor económico, ya que se cuenta con terreno, pero no se cuenta con los fondos necesarios, para su mantenimiento, tanto como para la compra de plantillas, y abono orgánico. Como podemos ver en estas otras tres imágenes, miramos a las madres haciendo ventas, para poder ayudar a nuestro factor económico. Los maestros han realizado una quermés, para poder ayudar y tener una muy buena cosecha. Muchas gracias y le dejo el tiempo a mi compañera.